Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, yo la quiero en la mía No hay nadie como tú, 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 tú Como tú, tú No hay un sustituto De ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene pucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú